Vos nos continúas informando en vivo y en directo desde Control de Estudio, y es que diputados de los dos partidos de oposición dentro de la Asamblea valoran la propuesta de reforma electoral publicada por la Alianza Cívica. Te escuchamos, Michelle, adelante, buenas tardes. Así es, Maribel, buenas tardes. Y es que recordemos que las reformas electorales en un inicio se habría discutido que serían planteadas dentro de la Asamblea Nacional considerando la representación de los partidos opositores. Vamos a escuchar en un momento al diputado Jimmy Blandón del PLC. Los actores que tienen más conocimiento, que tienen más experiencia, porque no es desde una oficina que se conoce cuáles son los problemas que han afectado los procesos electorales. Los que tienen más experiencia son los que han estado involucrados en todos los procesos electorales que se han desarrollado. En ese sentido, el PLC ha estado en 19 procesos electorales, en 19 elecciones, que son nacionales, regionales y las municipales, donde hemos adquirido una experiencia bastante grande en torno a cómo es que maneja el sistema operativo del Frente Sandinista para el robo de elecciones y la manipulación del sistema en su generalidad. En ese sentido, me parece que nosotros, que ya obteníamos una propuesta de iniciativa y que la tenemos en consulta, al contrario, podríamos enriquecerla con los aportes de todos los que tengan alguna que venga a contribuir para que se desarrolle una iniciativa que venga a responder a los intereses de la población. Ahora, ¿hay puntos en común entre la propuesta del PLC con esta presentación hecha por la Alianza Cívica? ¿Ellos abordan 13 puntos que se requieren reformar de inmediato en las reformas electorales? Sí, es que, mira, en general me parece a mí que cualquiera que presente una propuesta de reforma vamos a tener alguna coincidencia. Por ejemplo, en el tema de que deben cambiarse los magistrados. Eso es una cosa que es necesaria. Definitivamente, los magistrados deben cambiarse. Otro tema es el Instituto de Sedulación, que hemos propuesto nosotros, que la sedulación debe ser controlada por un órgano independiente. Incluso en nuestra propuesta nosotros establecemos que los niños al nacer ya deberían venir con su número de cédula. El diputado Jimmy Blandón también planteaba la necesidad de que en esta búsqueda de consenso se deban de tomar en cuenta a los fiscales de ruta y a los fiscales de los partidos políticos que ya han o tienen una vasta experiencia en la defensa del voto. También conversamos con el presidente del Partido Conservador, Alfredo César, alrededor de esta propuesta que ha presentado la Alianza Cívica, la propuesta de reformas electorales. Y él decía, entre otras cosas, que en esta propuesta que presentó la Alianza se han tomado algunas recomendaciones que como partido hiciera el Partido Conservador a la Alianza, entre otras cosas, valoró como positivo y dijo que es un primer paso para continuar en la búsqueda de las reformas electorales. Vamos a ubicar las declaraciones del diputado y presidente del Partido Conservador alrededor del tema de las reformas electorales o las propuestas de reformas electorales que ha planteado la Alianza Cívica. Don Alfredo, ¿cuál es la impresión que ustedes como partido conservador tienen alrededor de estas propuestas que presentó la Alianza Cívica, estas propuestas de reformas? Buena impresión porque el Partido Conservador se reunió hace dos semanas con la comisión de la Alianza y pudimos compatibilizar la propuesta pública que el partido hizo el 2 de mayo con las propuestas de ella. Y debo decir que muy contento de que hayan incorporado algunas de las nuestras que no tenían y que ayer ya salieron incorporadas. Por ejemplo, ellos no tenían el voto de los nicaragüenses en el exterior y producto de esa conversación de hace aproximadamente dos semanas que yo tuve con el secretario de Asuntos Electorales del partido, Martín Solórzano, quien fue punto por punto detallando, la incorporaron. Y lo otro también que nos gustó es que incorporaron lo que es democratizar la vida interna de los partidos. Aunque nosotros somos un poco más específicos porque decimos que eso se hace a través de elecciones primarias. El presidente del partido y los candidatos en un partido deben escogerse en elecciones primarias. Y hay que estar conscientes en Nicaragua que elecciones primarias ya se están utilizando en casi todos los países de América Latina, en Europa y en Canadá y en Estados Unidos. Es decir, que nosotros estamos atrasados y hay que ponerlo por ley en nuestro criterio para democratizar la vida interna de los partidos. Cuando nadie controla, porque va por voto secreto entre todos los miembros, la escogencia del presidente del partido y la escogencia de los candidatos, entonces se democratiza la vida. Por lo demás está bien. Hay un vacío que digamos que a estas alturas lo que yo diría es la única pequeña diferencia que hay entre la propuesta del Partido Conservador con la Alianza. Nosotros hicimos una propuesta de financiamiento electoral concreta. Ellos no presentan nada, lo cual significa que están de acuerdo con la actual regla. Porque al no presentar cambio, quiere decir que están satisfechos. Nosotros no estamos contentos con la actual regla y por eso pusimos un límite de mil dólares por ciudadano nicaragüense, que es amplísimo. Era parte del planteamiento que sostuvo el presidente del partido conservador, Alfredo César, también diputado ante la Asamblea Nacional. También abordamos con él el tema sobre la necesidad o la propuesta que planteó el Luis Ángel Rosadilla, delegado de la OEA, para las negociaciones sobre abordar las reformas electorales con el gobierno y la OEA. Él decía que estarían de acuerdo de realizarse estas reformas electorales con el acompañamiento de la OEA, para él, como presidente del partido conservador, considera que esta postura podría ser viable. El partido conservador tuvo una reunión formal con el equipo de reformas electorales y que tienen abogados y todo eso. Y yo acompañado al secretario de Asuntos Electorales y nos dedicamos más de dos horas a revisar eso. O sea, que para el partido conservador ya nosotros tuvimos eso, pero es probable que haya en otros sectores e incluso fuerzas políticas que no hayan tenido esa oportunidad. Don Alfredo, durante la sesión de la OEA, Luis Ángel Rosadilla, delegado del organismo para las negociaciones, habló de que el gobierno continúa interesado en hablar las reformas electorales con ellos, con la OEA. ¿Ustedes aprobarían unas reformas electorales con la fiscalización de la OEA o que se discutan únicamente con la OEA? Nosotros lo vemos así. Cuando Ortega, en el discurso del 19 de julio, dio por cerrada la negociación con la alianza, unos días después invitaron públicamente a los partidos que estamos en la asamblea a negociar. Y el primero que se pronunció fue el partido conservador y dijimos nosotros no vamos a esa comisión. Ya lo dijimos, claro. Está contaminada, bajo la presidencia sancionada, etc. Esta era parte de las declaraciones que nos brindara Alfredo César, presidente del partido conservador, alrededor de las propuestas de reformas de la alianza, así como también sobre la posibilidad de discutir unas reformas electorales únicamente con el acompañamiento de la Organización de Estados Americanos, OEA. Es todo lo que tengo que informar por el momento. Yo regreso a estudio con Jocelyn Medrano.